Sin play dos semanas, ¿qué te pensás? No, la gente se está cagando de risa por ahí. Uy, pará, pará, que choqué y no te escuché. ¿Qué? No, no, es verdad, porque soy de la diga. Amigo, no te estaba escuchando, decilo todo de nuevo porque como choqué se ve que te lastimó y ahí se te corta un toque el micrófono. ¿Ahí me escuchás? Ahí te escucho. ¿Qué dijiste? ¿La gente qué? ¿Qué? Se está cagando de risa porque dice que soy de madera usando esto, pero la verdad soy de madera. Igual, amigo, yo también, ¿eh? Por aquí, amigo, agárrense, ¿eh? Yo re soy de los juegos y todo eso, pero más que nada de la Play. Nunca jugué nada en compu. Entonces no entendía una mierda. Hace tres días no sabía ni lo que era Discord, más o menos, boludo. Yo estoy igual, amigo, pero igual. Sí, igual lo que tiene de peor a esto, amigo, es que vos podés, tipo, ¿cómo se dice? O sea, no hace falta tener habilidad para jugar a este juego. Eso lo piola, boludo. Te cagás de risa. Mal. Nada más tenés que tener, qué sé yo, tenés que flashear, amigo. Está acuerdo. Mañana ya arranca tu quita de nuevo. Arrancámosle dos. Dale, amigo. Olvídate. Ahí avísame cuando entras y le hago toda la movida para que esté acá. Este es el mejor server para mí, boludo, de Argentina. Escuchá, y si yo tengo el celu, ¿qué? Ya te tengo la agenda y... Claro. Ah, eso, me hiciste acordar. Bueno, ahora, después del casino, pasamos a comprar un celu y ahí listo. Te doy mi número y cada vez que yo, que vos entras a la sitio, te apretás F1, que con F1 se saca el celu. Y ahí, el celu es como un iPhone. Te vas moviendo ahí en las opciones y vas a entender, tipo, contactos, todo eso y... Ahí te aparece mi número y me llamás y hacemos alguna. ¿Cómo era tu nombre acá en la ciudad? Ricardo. Ricardo. ¿Cómo es tu apellido? Ricardo. Para comer a los pibes de chat. ¿Cómo era el apellido? Ah, vos también estás en vivo vos? No. Sí, estoy en vivo. Porque empezamos, viste, a streamear con mi corazón. Oh, viene ahí, amigo. Qué buena, guacho. En realidad, amigo, empezamos. Boludo, re va a streamear. Yo empecé hace poco también y estoy re vice, boludo. Sí, sí. Creo que eso es algo. Bueno, a vos y al bordo lo sigo. Claro, claro, sí, olvídate. La otra vez robí con el papá. Ricardo Ferreira me llamó. Ricardo Ferreira. El droguita Ferreira, olvídate. El droguita Ferreira. Sí, te vi, te vi que estabas con el gordo. Qué hijo de puta, amigo. En la concha de su madre queda el casino este, boludo. Encima tengo esta camioneta, va más lento. Y aparte manejás mal, amigo. No, no, ¿sabés lo que hay en el juego, boludo? Como, o sea, cuántas veces choqué ahí en tu pantalla. Mal, güero. ¿Cuántas? Escuchá. Porque yo en mi pantalla no choqué ni una sola vez, pero tipo, hay como una desincronización, ¿viste? Entonces vos me ves chocando a cada rato y yo estoy manejando re chesto, compañero, olvidate. Primo de Toretto. Claro, claro. Mirá, voy a estacionar acá porque a mí no me gusta que las líneas me digan qué hacer, ¿entendés? Qué picante, compañero. ¿Bajamos? Bajate, bajate. Está bueno. Con F5 le pongo ahí, mirá, lo cierro para que no me la arrastreen. Y nos fuimos adentro. Acordate del F9, tenerlo grande. ¿Cómo? Ahí está. Yo si quiero abrir esta no puedo. No, no puedo. No porque está cerrada. Pará, toquemos, toquemos que le rompí la óptima, me parece. No, tranqui. Si viene el dueño lo recagamos a tortazo, vos sabés. Tranquilo, tú tranquilo, yo nervioso. Acá está todo piola. Acá está todo piola. O no, caballero, que está todo piola. Uy, no te pegué a vos, nada. Ahí está el pendejo de mierda. ¿Qué hace? Gil ese, boludo. ¿Ah, usted qué like fue? ¿Qué número? ¿Qué hace, guachín? No, no, perdón. Me tenía al chico que entró en la que yo. No, amigo, está... Ok, tenga. ¿Esto es que es una guardería, es esto? Sí, boludo, acá es donde el guachín guarda la fafa. Yo le voy enseñando. Acabo de la fafa, señor. Venga, te divertas. Vení, vení. ¿Está todo bien acá? Sí, amigo, entra, entra. Se hace conocer acá a la dueña del casino. Nene, la fila, la fila, nene. ¿Qué fila? La de tu culo y mi axila. ¡Pum! De Ana. Vení, vení. ¡Ah, la mierda, ah! Está pegado esto. Sí, pero la ruleta es una mierda. No te conviene jugar, eh. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿La ruleta es una mierda? Yo la última vez que vine, todo al verde. 70 lucas, olvidate. ¿Te deja su like y me sigue? ¿Le regalo 500 fichas? Aparte de lo que había comprado. ¿Qué dice? No sé. ¿Lo puedo arrebatar el de raza? No, no, no. Pero no. No, no, no. Jalo ahí. Me quedé señalando. A este. Lo puedo arrebatar. ¿3.000 fichas? Vale. ¿Serían 15.000 dólares? Me estás retentando la lucas. Ok. ¿Serían 600 fichas? A la mierda. Pará. ¿Qué hace de mí a todo tranqui? ¿Qué anda, Eddy? ¿Cómo andas tu ruta bien? Pregúntame. O sea, ¿cómo no va a estar todo bien? Si estoy re duradano. O sea, que no. Si grandote. Pinta para el fondo. Va a ver quilombo. Va a ver quilombo. Así grandote. ¿Qué te viste? Pinta para el fondo. Va a ver quilombo. Vamos a picotear. ¿Puedo recuperarlo? Tengo 4.000 fichas. ¿Cangearlas? ¿Ok? ¿Cuánto vas a canjear? 4.000. Qué bonito el fichas. Más vale. No entiende nada, amigo. Al roberto. Qué gracia. Ah, está pegado el muchacho, ¿eh? ¿Tú sabes cuánto tengo que laburar para comprar 4.000? ¿Eh? Cobró la... Cobró la guinada. Olvidate, amigo. Cobró la indemnización, este. Cobró el lice. Se hace chocar por los autos en la ruta para después ganar juicio, dice. Qué grande, mirá. Qué onda, tío. Ni niña, gente. Qué onda. Aquí está escuchando, maestro. ¿Cómo va el partido? ¿Cómo va el partido? ¿Quién está jugando, el rey? Muchísimas gracias, mía. De nada. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Ahí finita, capo. Muy bien. Bueno. ¿Quién está fichado? Está muy bien. Perfecto. Pásame el dinero. Pásame la botella. Voy a beber en nombre de ella. Pásame la botella. Ve, mirá. Yo soy el G de acá. Mirá si paso. ¿Viste? Mirá, pero está... Mirá que después... Después me arrastramos nosotros. Sí, sí. No te coles, compañero. Que nosotros estamos hace tres días acá. ¿Qué haces, mía califa? ¿Todo correcto? ¿Qué es mía califa? ¿Qué es mía califa? Sí. Con todo respeto. No quise insultarte. Hija de puta. ¿Cómo? No, no, no. Que estoy acá con mi amigo El Calvo López. Conocido como Ricardo Ferreira, que es nuevo en la ciudad. Y le vine a mostrar un poco el casino, ¿viste? Es su primer día en la ciudad. Buenas. Buenas. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo le ven? Calvo, ella es mía. Ella es mía. Tuya no, ¿eh? Mía. Hola, Calvo. Mucho gusto. Toda mía es ella. Me gustó Calvo igual, ¿eh? Me gusta que me digan Calvo. Calvin Klein te puede decir. ¿Que te diga Calvo? Sí, de ahora en más me podés llamar Calvo, mía. Ok. Pues, mucho gusto, señor Calvo. Mucho gusto. ¿Qué es eso? Mía. Ah, bueno. ¿Qué? Dime. ¿De dónde sos? ¿Ya? Originalmente italiana, pero estuve en muchas partes de América. Tengo muchos acentos mezclados. ¿Qué? ¿A cuánto la ficha, mía? Claro, estaba hablando mucho. Viste porque se me enojan en la fila. ¡Cinco dólares! ¡Apa! ¡Qué rompivo! ¡Epa! No es nada, cinco dólares. Ok, está bien, está bien. Aparte puedes irte con un millón de dólares, ¿sabes? ¿Me das dos fichas? ¡Ah, rato! ¿Cuánto es el mínimo? ¿Cuánto es el mínimo? 500 fichas. Lo que sería 2.500 dólares. ¡Hala, papuli! Está bien, vamos, vamos. Le voy a comprar acá a mi compañero unas... ¿Cuánto era? Unas 500 fichas para que se divierta. ¿Tienes dinero? Mi compadre... Ganaste por ahí. ¿Cómo no voy a tener el dinero? Yo puedo ser un rata, un ratón, un ratatouille, pero nunca un actor porno. Siempre voy a tener el dinero en mano al momento que se necesita. Ok, perfecto. Aquí. 2.500 dólares. ¿Cuánto me diste? ¿Eh? ¿Me diste 500 fichas? ¿No era que 2.500 me dabas 10.500 fichas? No. Pará, pará. ¿Oles eso? ¿Lo olés? Me huele a estafa, bebé. Nos vemos. ¿Ah, sí? Me estafaste, eh. Vení, vení, Ricardito. Vamos a jugar ahí al casino. ¿2.500 por 5 o 28? El culo de la noche. No. Está bien. Me cabió por la cola. Hasta la vista, baby. Ok. Permiso. Buenas mías. Vení, vení. Vení acá. Se pudre todo. Aquí te entregó el dinero. Ok. ¿Cómo puede haber un nene acá, lo juez? Es miedo que hay un pibito acá. Pero porque es mi hijo. Olvídate, yo le enseñé a robar, le enseñé a matar, todo lo que se le enseña a un hijo normal, como un hijo corriente, ¿entendés? O sea, ¿vos sabés jugar a algo? Yo lo único que juego es la ruleta, que es la que está más piola, me parece. Y vamos, vamos ahí. Dale, niño, vos podés, ¿eh? Te eduqué bien, pendejo, ¿eh? Te estoy perdiendo todo, puta madre. Yo la otra vez vine y apoté todo al verde y gané, hijo, ¿eh? Me está dejando para el orto, pendejo. Dale, que está el Calvin Klein acá, ¿eh? Tenés que ganar todo. Dale, papá, no tengo cedo de la cuenta. Uh, ahora tendrás que ir a robar otra vez, digo, a trabajar honestamente otra vez. Gracias, 8LX por tu bit, amigo. Tirá una al verde, dale. Amigo, se te está escuchando, pelotudo. Perdón, 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 ¿no te escuchó eso, idiotas, eh? Ahí, ahí, ¿estás jugando ya, Ricardito? Con la E, ¿eh? Mirá, hace media hora que estaba mirando la ruleta como un pelotudo. Uh, olvidá. Ahí, ¿cuánto tengo? Uh, tengo 500 fichas. Ah, me dice que necesito ficha. Ah, qué pelotudo, amigo, compré la ficha y no te la di, bancame, bancame. Estoy re pelado. Casi me la gasto. Pará, motro, aguantá, no tiré todavía, aguantame. Re colgado estoy, amigo. Qué chupapija. Ahí está, ahí está. Casi te deliro la ficha, compañero, soy un hijo de puta. ¿Ya tengo? Sí, sí, sí. Fijate si podés jugar. Me quedé el pobre. La puta doña. Eh, la boquita que hay un nene, che. No tiene por qué escuchar tus malas palabrotas, ¿eh? ¿Cómo le das? ¿Qué pasó? Mirá vos, colorado 27. Sí, maestro, tirame, ¿eh? Si vos sabés tirarla por ahí, ¿eh? Vamos. Ponete la pila, Chinini, ¿eh? Dale que no somos ninguno zaparratroso nosotros. Pedazo de Chino Gil, ¿eh? Eh, Chinini. Está re duracero este Chino, mirá. Uy, mil disculpas, loco. Te va a dar a Chinini, mil disculpas. La verdad se me escapó. Se me chispoteó el líder, ¿eh? ¿Sabés qué me parece? Que me gasté toda la ficha en un tiro, amigo. Uh, estás en la última. Yo no tengo un sope ya, ¿eh? ¿Pero por qué me...? ¿Pero todo en un tiro me gasté? Seguro que sí, boludo. No, me gasté todo en un... Hiciste la Chilling Willing 3.0, compañero. Suele pasar. Pará que le voy a hablar al muchacho. Anda a preguntarle si te da un reembolso allá. A Mia Khalifa. Muchacho. Uy, desapareció. Tiene un... Mentirodo colorado. Le habla al chino, amigo. Le habla al bot. ¿Cómo puede ser que haga una cosa así? Eh, Gnardi. No contestas, loco. Eh, chino. Cualquiera, chino sucio. No, perdoná. Perdoná, amigo. Perdoná, perdoná. Perdoná. Le quería dar al chino este porque me... Perdoná, mi loco. Me voy a la mierda, me voy. Amigo, sacame de acá que me hizo recalentar. Vamos, 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 vamos. Maca que está hablando con mi guacha. Eh, pendejo. ¿Vos te vas a quedar acá todavía o vas a venir con nosotros? Eh, niño. Ronald, niño. Salta, Ricardo. Salta, apretá espacio. Movete y apretá espacio. ¿Qué pasó? ¿Qué onda, amigo? ¿Te quedás jugando vos? ¿O qué? ¿Qué se hace, Juan? Porque no tenemos más fichas. Pero son descompactos y no se ganan a las 500. No, no, pero tenemos cero, tenemos cero. Sí, sí, entiendo. Uy, se confundió. ¿Ale a llegar? Ahí está, ahí está. Ahora está. Perfecto. Uy, mirá, Morgan Freeman, guacho. No me la conté que estás Morgan Freeman. ¿Qué haces, Morgan? ¿Qué haces, peloconcha? ¿Cómo estás, Morgan Freeman? ¿Todo tranquilo? Todo chill. Todo chill. Decí, el bananero soy yo. ¿Cómo? Decí, el bananero soy yo. ¿Ah, qué tiene? El bananero soy yo. Oh, es él, guacho, es él. Amigo, no te la puedo creer. Yo sabía que era fallecido. No me la conté, guacho. Estoy como Morgan Freeman, amigo. Mirá dónde te veo encontrar, loco. Yo te veía en los vídeos del bananero, vos. Resultaste ser un crack. Eddie, ¿me escuchas? Escucho, ¿dónde estás, mía? Pues, gritarme un poco. Dale, me voy. Tranqui. No, no, para que te vayas. Bien, no, listo, me echaste. Me voy. Ya de puta, no veo vos. Ya está bien, pongan a alguien en algún lugar, ¿eh? Vamos, 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 Calvin Klein. Vos sabés. A Califa le gusta solo el dinero, a mí a Califa. Tremenda interesada, vos sabés, como todas las guachas. Eh, despedes, no puedo bajar bien de las caderas. Dale, pendejo. ¿Por qué habla así este pibe? Sufrió una embolia. ¿Tienes labio leporino? ¿Qué le pasó? Eh, labio leporino, le dicen ahora, ¿o no? Labio. Dale, pude, pude. Uh, ¿qué onda? ¿Está con el culo paspado, nene, o qué onda? Este dejó la embolia, se de verdad. Se le va a exterminar la batería, este loco. Uh, dejó el neón prendido, olvídate. A ver, fíjate, fíjate si se lo lookea. Capaz que se olvidó de cerrarlo, ¿eh? Uy, no. A ver, a este, a este. Este está aguinado, aunque tiene un poco la trompa torcida. Como tu vieja. A ver. A punto. Nah, nah, pero si mi vieja está muerta, enfermo. Ah, no, ahora tengo una nueva vieja. Muerta de amor por mí, habrás querido decir o no. Pero no de parte tuya, ¿eh? ¿Y esta motora no se puede tampoco? Andá la concha, vea, vea, tenemos que tener suerte por aquí. Uh, el de Toretto. No, pará, vea. Pará, mirá a este. Cara de pija a Alonso le dicen a este, mirá a este. No sabés si no cuida un choto este gato, ¿eh? Ya está, vamos. ¿Para qué queremos robar si tenemos tremenda Hammer, muchachos? Nos fuimos a la Hammer Rodríguez. ¿Pero este quién era Chano manejando? ¿Qué vino Chano? Este era de Chano, amigo, olvidate. ¿Qué onda Chano? Vamos a pateárselo un poco de mucho. No, no se puede. Vamos a pateárselo. ¿Qué se piensa? Este Chano ni anda a atacar cacha, seguro. Uy, te lo arrebate. Uh, no, pará, nos re desconocimos, olvidate. Ahora va el niño. No, no. Por aquí. Pará, me muedo, me muedo, me muedo, me muedo, me muedo, me muedo. No, no. No, no, no. Pará, Chano, vos la concha de tu madre, ¿eh? Oh, esta es la moto que me quiero comprar. No, está volviendo. Pedísele a Papá Noel, pendejo, olvidate. Hijo de puta, Papá Noel, hijo de puta. Me trajo carbón de anterior Navidad. No, alto derechazo. Alto derechazo, gato, toma izquierdazo, creo. ¿No? Capaz que era la derecha. Oh, te re desconocí, olvidate. Nos re conocemos acá nomás. Boom. Boom, gato, ¿qué onda? Tomás, gato, ¿qué onda? ¿La conoces a cara de puño? ¿Querés con esa cara de puño? Pará, hagamos una cosa. No, ya está, ya está. Falsa alarma, falsa alarma. Vení, vení. Ya está, amigo, ya está, ya está. ¿Y él te quedó a andar? Pará, me muero, me muero, señor pelado, por favor. Le estoy un palpito, si quieres, pero no puedo moverme. No, yo no le enseñé eso, ¿eh? Yo no le enseñé eso. Qué buena camioneta, papá, ¿eh? La jipeta. Olvidate, con esta sabe cómo la suda tu mamá y... La gobel a Estrella, la hija de puta esa. Larga, güey. Uh, no, no tengo nafta, compañero. No me la conté. ¿Tenés nafta vos, niño? Eh, pendejo. Che, ¿me escuchan? Ahí te escucho, ahí te escucho. ¿Cómo voy a tener nafta, papá? Eh, yo tengo mi moto. ¿Quieren irse en mi moto? Pará, pará, que le voy a preguntar acá al individuo. Mil disculpas, individuo. ¿Cómo dice que le va? Sí, sí, se te escucha. ¿Todo tranquilo? Ah, bien. Una pregunta, ¿no tendrías nafta? Un toquecito de nafta, ¿no tenés? Que me quedé sin nafta y tengo que ir a la ciudad y me parece que voy a tardar una banda en llegar. ¿Cómo? Si no tendrías un poquito de nafta para girarme, ¿viste? Quedando la jipeta arrebatado, dando vuelta, ¿viste? Y no tengo nafta y la ciudad queda como unos pares miles de kilómetros. Oh, ¿viste? Son toda buena gente acá, loco. Mirá que... ¿Y qué fue buscar ahí? No tiene. El verdadero Fito Paez tiene ahí. Mirá. Ah. Tremendo Fito Paez. El Fito Ti. No sé si voy lag, amigo. No, yo no voy lag, yo capaz vos. Capaz que el server está me andando un poco mal. ¿Van acá, cabeza? Sí, tranquilo, caballero. Opa. Está Tuni en el Fito. Hostia. Mira qué Fito, ¿eh? Va al piso este, ¿eh? Debe ir como un rayo. No, pero los 200 de ping están siempre, amigo. Porque el server está como en Canadá. Papá, me quedé con 53 pesos. No me la conté. Bueno, hijo, después robamos algo. Vos sabés, guiño guiño. Señor de Goda, ¿no te padeces si no quiere mis servicios para que me dé dinero? No, me la conté, que el nene. ¿Qué hizo el dedo? Uh, olvidate que se puso tu vino, pues. Uh, viene a él que me giraste esa naftuli, compañero. Muchas gracias, ¿eh? Te pusiste la 23. Esa nafta, esa naftuli, esa naftarena. Sí, sí, me llegó ahí la nafti. Era para jalar, igual era joda que era para el auto. Pero gracias. No, no me la conté, que me hace la camioneta. Te la cargo, te la cargo. Uh, bidón vacío, dice. Cheto, mirá cómo me cargan hasta el compañero, el tremendo crack. Nos vemos. Uh, me la reízo. Muchas gracias, líder, ¿eh? Uh, se puso la 10. Ahora sí, estamos listo. Estamos re José María. Dice la gente, ¿quién es Machete? Ah, Machete es un amigo mío acá en la ciudad que la rompe, amigo. Mal. Pero estaba ocupado ahora, a ver si está. Escucha, pará, me dicen. Decirle que te presenta Machete y decirle que tenés 490 fichas. Tengo 490 fichas, mira todavía. Por eso le digo, si no es chole, le doy 20 y así juego un rato, pero tiene que ganar así o así. ¿Me entienden? Matemáticas, viejo. ¿Qué querés, si querés? ¿Qué querés volver? De nuevo, de nuevo, de nuevo. Dale, dale, dale. Dale, de nuevo, de nuevo, de nuevo. Siempre el cinturón, ¿eh? No sea cosa que... ¿Viste cómo lo tengo educado el pendejo? Y todos los que me decían que abusaba de él. No, 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 no. No está muy bien. Ah, no anda la llamada, ¿cierto? Cambié la categoría del stream, me dicen. Pero no sé cómo se cambia esa forma. Uh, sí, eso es un dolor de pija, amigo. Te tenés que conseguir después moderadores, algo así, que son gente que hace todo eso por vos, boludo, para que vos no lo tengas que hacer. Sí, tengo un par que son bastante piolas. Ah, bueno, piolas. Decíle a ellos, ellos lo pueden hacer, pueden cambiar el título. Hoy te vi, te vi. Y qué onda, Luquita, ¿también vas a hacer stream? Mirá, me hablan de Plim Plim, de Chali. Sí, sí, de toda la bandita que tengo yo, boludo, pero... La banda loca que tenés acá, ¿no? Sí, 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 la gente se estalla. Pero no está nadie ahora, amigo. ¿Está...? ¿Lo conoces al de mente? Sí. Está al de mente, juega acá, ¿viste? Tiene un personaje, juega más peor que yo. Él es el que me metió acá en el server. No, estoy yo, ¿por qué me ignorás? No, porque vos sos una mierda de persona. No, pará, también está el niño. Que... Que en realidad no se puede hablar así como vida real, ¿viste? Pero chupá la pija. No, no, igual es que te me sota. Está cansando un poco vos. ¿Orá? Los que juegan piola a esto son los que nunca se salen de personaje, ¿ve? El guachino se sale de personaje, eso es porque juega piola. O no, pendejo, la concha a tu madre. Machete es crack, boludo, machete es muy crack. Más lindo. Estará d'Orto. Ah, lo re maltrataba. No tengo ni auto. Y ahora estoy yendo a la ciudad, boludo. Encima vinimos al casino al pedo porque está en la concha de la lora, boludo. Pasa que yo tampoco tenía dinero. Uy, amigo, mucho dolor. Yo creo que te están chocando contra todo, amigo. Sí, boludo, es una mierda. Es de forma de tu cabecita. Sí, sí, boludo, está todo desincronizado. Amigo, yo no choqué ni una sola vez. Estoy escuchando pa, pa. Sí, boludo, se desincroniza, a veces flasha. Ah, ¿sabés qué podés hacer también, amigo, algo piola? Buscar laburo, boludo. Ahí hay una agencia, viste, y tenés que buscar laburo de tipo colectivero. Todas esas cosas, boludo. Eso está piola. Y sí, mañana cuando le metamos con Luquita le vamos a meter, vamos a hacer un día de laburo. Dale, amigo, sí te estallás con eso. Yo también para laburar, eh. Tengo 53 pesos. No me encanta limpar una chicha. Oh, alto fumachicha. No, para. 53 pesos tenés en total, amigo, olvidaste. Está en la quiebra. Guachín. Igual para qué va a querer más plata un niño. Multa policial, tengo de todos. Multa policial, si sos menor, compañero. ¿De dónde está la justicia acá? No sé, el Colorado ese, cara de... Me puso una multa. Ahora vamos a darle por la cola al Colorado. Uy, ¿y estos? ¡Oh, hermano! ¡Oh, hermano! ¡Oh, hermano! ¡Oh, hermano! ¿Qué onda los pibe? ¡Eh, eh, eh! ¡Muemi, muemi! Vamos los pibe, nos recibaamos, olvidate. ¡Sí, eh! Vamos, vamos, vení, vení, eh. ¡Pinto joda, gato, qué onda! ¡No toca nomás! Subite, Calvin. Subite, Calvin Klein. el menor tiene alta cancha espacio espacio apretar ricardito ah esta re vengo pincho fiesta entonces muchacho vamos al hospital que pintó jodita boludo sabés yo estaba a tr vení vení vamos al hospital para verí para algo para que a ti quedate quieto correcto hijo de mil puta en mi hijo a mi hijo lo creo como quiero y no puedo saltar con el cargo bueno ya vení calvo vení vamos al hospital se fueron todas las mierdas vení calvo subite la trampa de nadie olvida lo cura el cargo y vuelvo gato mirá que hay joda para toda la noche ella no quiere novio vení bajate bajate este es el hospital bueno bueno que hace líder sabe que sabe que mi compañero anda un toque mal de que te duele calvo bueno vení vení para la camilla vení ricardito vení no te escucho si estás hablando ahí estoy con una par de hemorroides que se me explotaron me estuve comiendo un poco de picante y esas cosas y estoy como nada y estoy como nada se me desfloró si te podes acostar en la camilla no es nuevo en la ciudad eh no 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 sabe nada a ver vení puede ser boca abajo porque no puedo más eh mirá poné mirá para que te revise poné apretá la T para escribir y poné barra la E y espacio Spiderman o sea como se escribe Spiderman barra E Spiderman poné el niño está tambaleando le pasó algo a este también no está escabio nomás vos a ver me duele la pierna estoy diciendo pero no dijiste nada pero estaba hablando no no mientas no haga como mis padres cuando me dejaban en el supermercado a propósito miño no haga lo mismo no no tranquilo tranquilo no usted quiere recordarme mi infancia miño como que tu infancia si estás en tu infancia todavía vos no ahora estoy en la pubertad donde me crecen los granos me crece el pilín esto me picó de meta Dígame Escúchame, no sé cómo ponerme en la camilla ¿Me explica? Te doy una cremita y te la aplicas Te va a pasar una pomada en el recto, Rey Vos sabés Pasa que acá Pelito Blanco Martínez Es medio depravado, viste No, no O no Pelito Blanco Johnson Ah, le cambié el nombre acá Me da la pomada entonces Ahí va, ahí va, toma Ahí está A ver, niño Tiene hemorroides, pero por otra cosa No sé si me entiende, guiño, guiño ¿Por el tío Machete? Estuvo con el tío Machete, viste Dio un par de vueltas ahí por la silla Oh, tío Machete A ver, ¿dónde te duele? Me duele un poco Arriba del talón, pero de izquierda La rompe Boludo, es mala ahí que justo hoy no hay nadie Boludo O sea, Machete estaba, pero estaba en un rol Se notaba que era un rol peor La que él estaba haciendo Porque estaba todo vestido de soldado Tipo, capaz que estaba haciendo algo re peor Perfecto, esas heridas Te las vendo Perfecto Eh, ¿cómo le va a vender las heridas, loco? ¿Qué? ¿Usted está aprovechando el potencial de mi hijo para sacar dinero? ¿Eh? No, señor ¿Por qué le quiere vender las heridas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es para mí, gato? Si el guachín ya labura todo El guachín es un tipo responsable Ya tiene 12 años Ya está independiente Hinchada independiente ya ¿Qué onda? Médico, te voy a decir un piropo A ver si me lo aprueba, ¿eh? Si tu boca fuera una manzana ¿Qué ensalada de fruta haríamos con mi banana? William, el chico No No Amigo, tenés Bueno, vamos a preferir Pepe deito Pepe deito Tiene talento el niño, ¿viste? ¿Viste cómo lo crié? Tiene talento, ¿eh? ¿Viste? ¿Viste que iba a ser boxeador también? Si, pero vos sabés Lo exploto por todos lados Bueno, entonces niño Ya que trabaja ¿Tienes tu seguro médico? Eso díjenselo a mi padre, ¿eh? Eh, gato, ¿qué onda? Yo te adopté, abu Le juro que no conozco a este niño Lo encontré en el orfanato Le di una bolsa de pan Y me siguió para todo lado El hijo de mil putas Se subió al auto Y no sé No se fue más Tengo 500 pesos en la cuenta Tenía un médico Vale, le encargo 300, ¿sí? Y si no, que su padre le pase Doscientos y pico de dólares Y La pago Se arregla con él No es necesario pagar la multa ahora Vos hace este boludo y corre Ah, dale, dale Bueno, señor Dale, perfecto No se cuentan ni con las manos Ni con los pies Obvio Eh, no le llenes la cabeza al niño, ¿eh? Que el niño me ama con todo su corazón ¿Te curaron ya? Tomás, a ver Yo estoy bien, me parece, ya, ¿eh? Alta, ¿eh? Gracias, señor No me da una curita Blanco Martínez A ver A ver ¿Qué tenés? ¿Dónde es la curita? Me duele los bolsillos Ah Te lo juro Pasa que llevo mucho dinero ahí, ¿entendés? Y me pesan Ah Ok, ok Mentira, me duele La mitocondria espinal ¿La mitocondria espinal? Lamento que eso no existe, ¿eh? ¿Cómo que no? ¿Que a usted, doctor, y le tengo que enseñar yo Donde ve cada parte del cuerpo? ¿La mitocondria? Espinal ¿Estás seguro que eso existe? ¿La mitocondria espinal? ¿Cómo que no? Yo fui a la escuela y en biología me decían que era la parte de la espalda Sí, pero está No, no Eso Se está confiando lo que es la mitocondria de la célula Pero no existe una mitocondria espinal, ¿eh? ¿Entendí? No me querés rellenar la cabeza para así me quedaba más enfrente del niño Dale, admitilo No, no ¿Cómo te lo querés? Porque lo querés adoptar vos, gato ¿Qué onda? Pelo de navidad, ¿no? Pelo de fufa Pelo de fafa Pelo de fafa No, me pone una curita, porfa Sí A ver, la curita en el rasponese Che, pero tienen que andar mejor Todos los días rasponedos están ustedes Y vos sabés que a papá verde con banana mono no, decía a mí no, no Ah, ok, ok Bueno, che, eh, niño Eh, no me pusiste, gato Vaya con más cuidado Poneme un toque más de curita Yo voy con cuidado, la gente se me atraviesa, señor Ayer, sí, ayer tu padre se me atravesó con la moto y me atropelló ¿Yo? Sí, ayer Jamás atropellaría a un servidor público, líder Jamás atropellaría a un hombre como tú Puede ser que a otra persona sí, pero justo a ti no, rey ¡Machete! No, ahí está Machete Olvidate que no juntamos todos los pibes ¡Machete! Ahí va Este machete Gracias, barbita McLean Más vale que sí No, che, pero a la facturita ¡Madre mía, cuánto dulce de leche en estos calzones! Venga, venga, le coloco la facturita No sé de qué me habla, doctor Jamás pa' calí nada Señores Uy, no, me toqué, me toqué, me toqué Venga, 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 venga Solo una curita nomás, eh Te ponés Te ponés en artiva, amigo Eh, pero es mi trabajo Está bien, está bien Yo te pago, vos sabés No sé qué se dedica a usted Pero el mío es este Yo gano dinero honestamente ¿Sabés de qué laburo yo? ¿De qué laburás? Terapia de pareja hago yo Así que Cuando usted Tenga una germu O no le queda la bola La traba a mi institución Felices los cuatro se llama ¿Cómo que los cuatro? Si somos dos Sí, pero vos sabés Así se llama la institución Felices los cuatro Usted viene Y hago que subí en todo su problema amoroso ¿Sabés qué? Al otro día van a estar culeando Como dos conejos Bueno Eh Tiene una La institución después Me lo dejan ahí En el mostrador Si no ¿Qué? Y de la institución Para llamar por si tengo pareja Después Ah, no Pero es un emprendimiento Todavía no tuve ni un cliente Bueno, cuando Cuando tenga las tarjetitas Déjelas ahí En el mostrador del hospital Dale líder, dale Nos vemos, eh Nos vemos Vayan con cuidado ¿Qué onda machotoide? ¿Me escuchás? Ah, este se ahogó Hace un rato Uh, mirá Está escribiendo No me la conté que Le apagaron el modem cerebral A ver qué dice No sé qué pasó Pero lo encontré Adentro de un lago Así vestido como va ahora ¿A quién? Acá Al señor Apa la papa Andá en cualquier Hago machete Yo que te dije Que vos eras Un hombre de bien Pasa que él Trabaja de buzo ¿Viste? Él le junta basura marítima Para ayudar Al medio ambiente De Greenpeace No piense nada malo De mi compañero No, obviamente que no Yo no puedo hacer suposiciones De alguien que no conozco Es un tipazo Che, estás hablando vos Ricarditos No se te escucha Hace media hora Que estoy hablando Como un pelotudo Posta amigo Te olvidaste de apretar Hace como media hora Que no te estoy escuchando Machete amigo Machete Ah, machete no puede hablar A veces se queda mudo Pero escribe Tirá una nota Machete acá Al calvo De nuevo en la ciudad Ricardo se llama Ricardo Ferreira ¿Pero me escucha machete? Sí, te escucha Buen corte Buen corte Buen patillas Viste Esta es una leyenda Vos niño ¿Me escucha? Ahí está Yo sí Que boludo Estabas hablando al pedo Sabes cuántas veces Me pasó eso Me parece que el doctor Quiere cobrar, ¿no? Me parece que acá No está haciendo nada Doctor Doctor, le juro Que el niño Va a pagar todo ¿Eh? Niña, pague A la cuenta del niño Dale Pádemolo de mano Dale, dale, mandale Mándale Usted me quede repagando Que yo no Ah, bueno Yo no pago Yo pago todo mío Eh, pendejo Hijo de puta La otra vez Te pague yo, eh Favor con favor Se paga, gato No le pago nada Gato Gato Pero a la policía Le hago Pluma 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 ¿Qué como lo eduqué? Pelito Blanco Lope Vos viste que Dijiste que estabas en la puerta Bueno, los que están en pubertad Ya pueden ir al reformatorio De juvenil, eh O sea, lo que pasa, ¿no? No, no quiero volver ahí, señor Bueno, entonces pague Pero, pero si yo no tengo Pagar nada, señor ¿Cómo que no? Si te puse la factura Por 300 dólares Pero yo no la puedo pagar Ahora Déjeme un ratito Pague, pague Che, me voy a buscar Los puchos al auto, ¿no? Ahí vengo ¿Puedo? Dale Tienes un cajero si querés Saca la guita de ahí Señor Tengo 53 pesos En la cuenta ¿Cómo que pesos? Eso no hay ni un dólar, eh Y me hay que estar en doble En la cuenta Bueno, dólares Peso Bolívar Brasileño Uruguayo Es lo mismo Ah, che Los brasileños son reales, che Eh, yo cosmo Si beliza, eh, je, je Yo cosmo Brasileira Pequeira Blah, blah, blah No, como que cara de mono Eh, cara de macaquino Tu madre Muito gostosa Encima de la pinga, manito Muito gostosa Filo da puta Mi madre Madre Machete Te puede gustar La pinga, mano Bueno, si Pague Dentro de las 24 horas, si Si no Lo que tenía que mandar a buscar por la policía, señor Tomás Ortiz Tranquilo, señor Soy como una sombra Yo hago así Y no me ve Dale, vamos, muchacho, vamos Qué rápido, chiquitín Eh, vos sabés, hijo de tigre Qué bien, pelot Hijo de tigre, guachín Hay que defenderse en esta vida No Machete, tener cuidado Nos fuimos, muchacho Nos recontra fuimos, líder Nos recontra fuimos, líder Che, machete Che, machete, no sabés si está Paquito O ya se habrá ido a la mierda Ah, vamos a comprarte un celular, boludo A vos Ricardito Ah, dale, dale, dale Che, qué hago con esa moneda que me quedaron ¿Me sirve para algo o no? Ya fue La guardo para el casino Sí, sí, guardala Que para el casino te sirven después, boludo La próxima Che, machete, ¿sabés dónde es para comprar celu? No me lo marcáis en el GPS Más de ahí que no puede hablar machete, boludo ¿Qué onda? ¿Por qué no puede hablar? No, a veces no puede hablar Pasa algo Algo familiar que no puede hablar Que la vida es un carnaval Y por eso hay seguir bailando Uy, la concha de tu madre Ahí sí choqué Ya mañana, amigo, seguro Te consigo un autito Ahí un par de cosas Para que te manejes más piola, boludo Porque si no Pero vos Sos un niño que tiene que hacerse ¿Entendés? Vos te tenés que hacer Me dijeron un sándwich Me compré Tuve que conseguir un auto Para llevar las cosas Porque si no me robaban Me dijeron Ir a un lugar Sin que la moto sea de mierda Que va a 30 Se me rompa Pero vos tenés que andar en bici, nene Yo a toda edad No tenía nada Vos tenés que luchar Vos tenés que sudar la cazaca Para conseguir lo que vos tenés Porque si no vas a ser un malcriado No, me la conté Que me quedo sin Hoy me quedo sin coso, amigo La concha de tu vieja Me olvidé de buscar nafta Amigo, ¿alguien tiene nafta? Dígame que sí No, no tengo nafta Concha de tu madre ¿Estoy vengo de vuelta? Médico y la concha de tu madre No te curó Eso por niño rata No, amigo Imaginate si no está el niño La que faltaba Che No te estoy escuchando, calvo Hijo y el puto Uy, no me la conté ¿Cómo hacemos ahora, boludo? ¿Qué llamo? ¿Mecánico? ¿Qué hago? ¿Me quedé sin nafta? ¿Y el calvo? No está en el auto, el calvo No 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 La gran Tomás Merca le pasó Vamos No 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 me la conté Que se cayó el dolape Amigo, no te la puedo creer Encima no le llegas a comprar el celu Boludo La concha de tu hermano Amigo, estamos No, gracias Ese médico de mierda Estamos en la mierda Amigo, encima Boludo No tenemos nafta Nos vamos a morir en la cadetera ¿Dónde se habrá caído el dolape? Sí Concha de tu madre Concha de tu madre Concha de tu madre Bueno, no sé ¿Qué llamamos, amigo mecánico? Siempre usen cinto ¿Qué hago, amigo? Concha de tu madre No sé qué hacer, boludo Ahí está, ahí está Nos quedamos en la nada Con mi nene de 12 años Me puse olvidate Pa' que tengan un toque de piedad ¿Vos sabés o no? Uy, hay dos mecánicos No más encima Amigo, no te la puedo creer Que tenga tanta mala leche Loco Puta madre Puta madre La boca Patada en la boca Patada en los huevos Le diente Lo recagué Porque el chabón se estaba cubriendo la boca Y le rompí los huevos Más vale Yo estoy recagón Retraidor El loco de la gente ¿Eh? Porque el chanchito valiente Soy yo Ahí me habló Robert, amigo Amigo, ¿qué onda? ¿Me resacó? Amigo, ¿qué? Amigo, ¿qué? Retirado de la ruta Ahí me volví a conectar ¿Te conectaste vos? No, amigo, mal ahí, boludo Vos desapareciste en media carretera Igual justo nosotros nos quedamos sin afta, boludo Y no sé Estamos en el medio de la nada Buscando a alguien que nos ayude Porque Si no, nos quedamos acá Todo mal, boludo ¿Viste lo que escribió Maciente? No entendí igual ¿Por qué haceré la comida? ¿Eh? Yo os voy a hacer la comida Si nos quedamos con la nada Ah, olvidate que me re como el pibe Mirá, mirá, no puedes ni correr ¿Sabés cómo te alcanzo? Si te la pongo todo Ah, si va la mierda Che Re violentín Bancame que voy a tener que recurrir a llamadas ¿No sabés si andan las llamadas allá en la ciudad? Si hay señal Machete, no tenés ni un contacto Vos para mandarle un texto A decirle que no se hunde acá Con nafta O vos, niño No puede ser que no tenga un contacto Vos A ver Pero nadie me habla Todo me ignora El señor chino A ver ¿Qué haces, Beba? ¿Qué haces, Beba? Olvidate que a esta la tengo que conquistar O la tengo que conquistar A ver No me la conté, compañero Eh, Andrés Gracias por la verdad Uy, un auto Escucho un auto, escucho un auto Ahí pasó uno No, hijo de puta Hagan dedo, hagan dedo Pónganse en el medio de la calle, muchacho En el medio de la calle, loco Hay que cortar el tránsito Vamos a hacer piquete, compañero Justicia por tu vieja Piquetero La puta Que te payas, che Ahora, ¿te imaginás Que el auto pasaba por el otro lado? ¿Te imaginás? ¿Te imaginás? Sería lo peor, ¿eh? Uh, pará, pará Vamos a hacer Voy a tirar una denuncia Como que te estamos violando Y después le voy a avisar al oficial Que solamente era para que nos traigan afta ¿Qué te parece mi estrategia, hijo? Pero creo que te pueden meter a la prisión No es Prefiero ir a la prisión Que quedarme aquí Uh, piquete, piquete Piquete Doctor Doctor No me la coquete Me cagaste No, lo cagaste el n Doctor, necesitamos nafta Doctor Oficial 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 Ahora vuelvo, ahora vuelvo Es más importante ¿Usted le parece más importante una vida Que un auto sin nafta? Usted está muy equivocado Yo de acá no me muevo, loco, ¿eh? Bájese De acá no me muevo, loco ¿Cómo le va a parecer más importante Una vida humana de un inocente Que una Hammer sin nafta Sin ningún otro tipo de problema? La shipita En donde voy arrebatado Dando vueltas Si vos no me da nafta Decime eso nomás Toma, ahí tenés un bidón Bájate, dale rápido Eh, viste, viste, hijo Vos tenés que meter presión Igual capaz que me cagó el gato, ¿eh? Porque a vos te cagó A mí me puede cagar Pero gracias, loco Gracias de antemano Y si el bidón no tenía nada Te vas a ver con mi empanada Me cagó Me cagó Me cagó Qué hijo de puta me cagó No te la puedo creer El cagador Johnson Ya lo sabía La puta madre No te la puedo creer Quedamos parados Si Machete me va a comer No te la puedo creer Nuestra única esperanza A ver, le paso uno Le paso uno A ver, pero yo te veo El celular en la mano, Machete No me la conté Que me la re Creo que lo están llamando Hijo de puta Qué hijo de puta Lo denuncio Lo voy a poner en la blacklist Y lo voy a hacer Ni bien me compre un chupo Que no veo medio complicado Con 53 pesos Estamos en la nernia Estamos en la mierda Estamos en la concha Bien de la vida No te la puedo creer Encima no anda la llamada Colude Olvidate Estoy en la En la mismísima Pija Uy no, pará Eso sonó muy mal Buena Machete Aprovechando el calorcito Mirá No hay ningún kill Ay, ya está calentando el fuego La puta madre Qué hijo de puta Este doctor amigo Te juro que lo cruzo Y lo rompo la hueá No, no, lo hago miedo Ya fue Vamos caminando Vamos caminando Olvidate Travesía de tío Sobrino hijo Vamos para allá Che, pero que Machete Me devuelve el celular Tengo un Tenía un oso Ahí viene Ahí viene ¿A dónde? ¿A dónde? Eh, eh Piquete Piquete Hijo de puta Me cagaste No tenía nafta Cagaste Cagaste a mi hijo Con la cura Loco ¿Qué onda? Dale gato Me recagaste No me giraste nafta Pero eso no necesita nafta ¿Cómo que no necesita nafta? ¿Qué necesita? Yo prefiero Me voy a ir a la concha Prefiere Bájense Vámonos Toda la concha De la madre Del doctor Boludo ¿Qué te pensás Jeringuín? Que te tengo miedo Llámala mejor Prefiero estar preso Que estar acá Buen 40 minutos Hijo de remil puta Subite Subite No A ver a ver A ver a ver Mando informo Que me encontré Con tres sujetos En el medio de la ruta ¿Qué mando? ¿Qué mando? ¿Qué mando? ¿Qué mando? Vení machete Vení Encontramos pedaje Machete Los ocupa Olvidate Machetuli Subite Subite Nos cagaste Arrancá doctor Arrancá Vos no viste nada Cualquier cosa Es una simple víctima Machete Machetuli Uy No me la conté Cargalo Cargalo Machetuli Te paso Pegale un arrebato Al médico No 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 Ahí nos salvó La vida Ahí está Me parece Que estás llamando Que estás llamando A la policía Antes de ti ¿Ves? ¿Qué hago? Los Mirá Si llamás a la policía No me cabe más duda De que sos tremendo Bigote de leche ¿A dónde? Es pinado ¿A dónde? No Calvin Klein ¿Cómo llegaste acá? Digo ¿Cómo llegaste Calvin Klein? No me la conté Que viniste caminando Compadre Nosotros estamos Acá con el médico este Que se pone En puto Y no lo querés llevar Dale doctor Doctor Apure ese motor Acordate de Musculito F9 Musculito F9 Y devolveme el celular No tengo ni para No 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 Dejalo Los pibes Por favor Por favor Buena doctor No estamos Entendiendo Tú y yo Podremos llegar A grandes cosas Doctor Ya te tenemos Amadado Doctor Van directo A la comisaría Que ese tranquilo A parar A la comisaría Que ese está marcado En la comisaría Y me arrestan Yo te juro Salgo de ahí Después de los 20 años De cante que me pongan Haga un palo de madera Y sabe que le hago No Disculpe por la gracia Pero cuidado Usted sabe lo que hacen Los niños en la cárcel No ¿Nos enseñan a ser superhéroes? Pero no me importa nada Me van a dejar el dojo Como una ¿Usted es consciente De que se está ganando Unos enemigos Ultra peligrosos Y nos vende Con la policía ¿No? Pero si yo se estoy llevando ¿Qué maquina? Ah bueno Está bien Ah está bien Está bien Yo no le recomendaría Tener enemigo A un hombre Cuya sangre Es la de la familia Aficio ¿Familia qué? La familia La familia Aficio Rey de reyes Mejor ser amigo Mejor ser amigo Ahí me escucho así Ahí me escucho Ahora sí Te escuchamos Calvicia Me cagué todo Me cagué todo Porque me levantó Ahí está Acá, acá, acá No, me bajé Me bajé No, no Médico Cúdeme Cúdeme Ahora sí Cúdeme 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 No me queda a mí Cúdeme Póngame otra morta Pero cúdeme Me dejó de impudas Crota Soltalo Machete Que lo llevo yo Cúdeme Cura al médico Anda machete Que te cura el médico Soltalo al Gaby Klein Perdón, médico Es que me salió a mi lado Me tengo que descargar Vení, Fabi Vení Ay, me cudo por fin Sos un agresivo, che Yo no le enseñé eso, eh Yo soy un tipo Normal Un tipo sociable Y un tipo tranquilo ¿Desde que te ahogaste No hablás más, vos? ¿Estás seguro que...? A ver, tenés raspar la rabilla, eh No, amigo Paquito me dijo Para agarrarme a los tibes Me tengo armas Todo por el chupapija De la UCI, boludo Sí, sí Usted pague los 300 dólares Que debe A ver Ay, es el muchacho este de nuevo Sí Bueno ¿Algo más? A ver Che, Eddy Me tenés que llevar a comer No tengo No tengo un mango ¿Me podés bancar un maridona o algo? Te pongo la facturita, Dani Ahí, machete paga Amigo, me tuve que tragar mi orgullo Y hablarle al hijo de puta La vio, doctor Doctor Nadie vio nada de esa señora No, te juro que se desmayó solita Solita No, no, tranqui, tranqui Usted no vio nada Señor doctor Casa, malo de puta Está, casa Casa Dale ¿Querés pelear? Dale Párate de mano Párate de mano Párate de mano Párate de mano Se repudrió ¿Qué onda con este? ¿Qué onda con este gato, eh? Pedazo de loro Lorenzo Varela ¿Y vos qué, gato? Dale que se repudre Puño, puño, dale No, la cara de este pide puño a los locos No, la reesquivó Tomá El niño duerme Pega desmás Vení, vení, vení Vamos, vamos acá Sígame a mí que vamos al garage Así sacamos un ¡No! Párate, párate A machete no, calvo A machete no, calvo ¿Dónde es el confiscado? No sé No, amigo No me la conté Que el cabo se muere Y yo también No, pude ¿Qué, calvo, calvo? Vení, calvo Tomá que te giro comida No, no podés sacar de ahí No podés Confiscado me dice ¿Qué onda? Ah, acá sacás tus autos Que los perdiste, guato Vení, vení Vení que te giro comida, boludo Así no te morí de hambre A ver Pero te tenés que acercar a mí Te tenés que acercar al lado mío Te tenés que acercar al lado mío Al lado de él Uy, le voy a girar un sachipapa Ahí estoy, eh Para que me como yo dos Me comí una sachipapa Recibiste una sachipapa ¿Y cómo las como ahora? Tenés que poner El musculito F2 Y arrastrás la comida A usar Apretá el F2 El botón F2 Y se te abre un menú Y arrastrás la comida a usar Ah, le decía lo mismo que a mí Sí, sí Ah, eso Mira cómo come Ya está pretendiendo ¿Cómo crees en los chicos, eh? Escúchame El tío Machete Le dio el senda Y no me lo devolvió todavía ¿Vos sabés que no podés confiar al tío Machete? ¿Para qué lo ayudás? Es verdad Puta madre Opa No se está escuchando, Robert, eh Hablá fuerte Acordate de que si no te escucho Apretá F9 No, amigo No tiene rueda Mirá Ah, sí, tiene Eddie, ¿te escuchás ahí? Ahora sí, ahora sí Te escucho Sí, sí, se te escucha Ahora sí, ahora sí Subite Subite a la Range Rover Pa, mirá cómo la tengo Zarpán, Fachuli ¿Dónde está? Acá, con vos Ah, da mierda Ah, a él le tiene que cargar la cabeza Apretá muchas veces la F Porque a ver si se buguea Me comí una salchipapa Y qué cosa más hermosa Tanta bruza Que me escritó en la garganta Y no me dio ni palda Casiota Cargalo Ok No te escucho, Robert ¿Estás hablando? Ahí está Ahora sí Ahí está Pero no me deja entrar No, no, pará Pendejo, bajate Pendejo Anda al baúl Que vos sos más chiquito Y vos podés ir al baúl Anda en la moto con machete Anda en la moto con machete Si no Dale Vení, cabicie No, machete no confío más Me da miedo Machete, vamos a comprarle un celu acá al calvo Te está chiflando ¿Para qué me chiflas, machete? Qué paja que está tan lejos, boludo Para comprar celulares, amigo La concha Vamos No, 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 igual es porque antes había uno más cerca Pero tenemos que ir sí o sí, boludo Es re importante Vení, machete Si no lo compro mañana No, amigo No, no, no Lo dije por... Si, amigo Si, amigo Si no estamos haciendo nada, boludo Además Chupa un huevo Eh, machete Vamos, gato Me compré una salchipapa Ay, qué cosa más sabrosa Uy, la concha de la lora Esto frena menos Qué mala leche, boludo Cómo no venimos a quedar sin afta en el medio del desierto Y qué dejaste A ver, la tenés que dejar la camioneta ahí Que la tenés que ir a buscar después Eh, no Cuando se te pierden los autos O sea, lo podías buscar después Pero es más fácil ir a donde fuimos recién Vite, confiscado Ah, listo, listo Pagás 400p Claro Pero la tenés ahí de nuevo ¿Y esta tiene nasta? Esta tiene, tiene Sí, 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 sí No nos quedemos de nuevo sin nada No, igual por la duda Vamos a pasar a cargar Uh, mirá, ahí está la camioneta La viste, la pasamos Sí, sí, sí Arreba Uh, esta va la chapa igual, eh Si la vanca 300, what the fuck 325 por hora Lo dejamos atrás, macheto Sí, sí Pasa que con la otra La otra iba a 200, boludo Uh, hay una motora ahí, eh Estaba para rastrearla Uh, pampas Un toque sin Uy, ¿este qué onda? El del auto A la mierda A la mierda Eh Más cuidado, líder ¿Qué pasó? Más cuidado con la jipeta Más cuidado Me chocaste toda la jipeta Compañero No, no choca a nadie No choca a nadie Bien, gracias, gracias Tranquilo, tranquilo Gracias, gracias No se puede enfrentar contra el trío del mal Se queda lindo, lo león Vamos Vamos, vamos ¿Qué más? ¿Cuál es la ganzúa que es para cortarle la... ¿Las cómo se dice? Las esposas a la gente Tipo ¿No saben gente ahí cuál es? ¿Cómo, cómo? Todo esto, no los veo Vení, vení, vení Seguime ¿Cuál es eso? Eh, Tomás Merca A mí tampoco Uh, no, estás invisible Yo tampoco Pégate un salto Esto es... No, no, no tiene nada que ver con eso Es una cosa de la Matrix Para no pegues, no pegues Che, ¿cuál era la... La ganzúa que es para quitarle las esposas a alguien? Eh, la gris La gris ¿La gris o la eléctrica? La gris, la gris La eléctrica es para abrir casas Por ejemplo, para robar una tiendita, ¿cuál es? La eléctrica Ah, entonces me la compro, ¿o no? Bueno Si vas a robar una tiendita, sí Olvidaste Siempre hay que estar preparado, líder Compré de la cruz Sí, no te veo, ah ¿A mí me ves, Robert? No A ninguno de los dos Bueno, ahí salimos Pará Quédate, quédate ahí Quédate quieto Si fuese un fantasma Quédate quieto, quédate quieto Que ahí te giro un celu Eh, papá ¿No me haces un préstamo ¿Valgo para comprarme un celular? ¿Qué? ¿Qué es típico de los niños? Lo adoptás Y ya te empiezas a manguear cosas Como si vos fueras a mí Yo solo te pedí un celular Estoy solo todo el día Es lo menos que te puedo pedir Concha tu madre, loco Estás camuflado, machete No me la conté que no me alcanza ¿Vos tenés algo de plata? Tengo 230 pesos Hay un cajero ahí, papá No te hagas el bobo, papá Uy, me la reís Pero escuchame Eddie, yo tengo 890 dólares Apretá F1, amigo ¿De dónde lo saqué? Ah, te lo giré yo Dámelos Ah, re chorrito No, me parece que te giré Una luca Cuando te fuiste a comprar ropa O no, o no Me parece que se la rehago, eh Le re luqueo la plata Nah, nah, mentira Creo que le di plata, boludo Cuando se fue a comprar ropa Por eso No se te escucha, calvo Le di 400 Bueno, luqué otro 400 de ya Che Robert, no se te escucha Ahí está, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí ¿Sabes que cuando entro al inventario No se me escucha? Tengo un teléfono en el inventario Te lo di yo recién Apretá F1 Apretá F1, mirá Ahora sí, líder Ahora, movete Andá al circulito de en medio Y andá donde dice ¿Contactos? No, no, pará, pará Me equivoqué Pará que ni yo entiendo esta mierda Andá donde dice Settings Y ahí primero de todo Dice Mi Mi number Ahí tiene que Dictame el número que hay abajo No, o te dicto yo el mío mejor Pará Me estás escuchando, ¿no? Hacé esto Sí, pará que no entendí nada Ahí fui a Pará ¿Cómo voy para atrás? Con el botón de borrar El que está arriba del enter, viste Ah, ok Ok, perfecto Ahí está Ahora andá al inicio de todo Sí Ahora poné El botón del medio O sea, el menú Para abrir el menú Y poné donde dice Contactos Ahora poné Enter donde dice New contact Para agendar Pará que no me aparece nada de eso ¿No? New contact Registro Registro Ahora donde dice First Ahora apretá Enter Y ahí donde dice First name Last name Alto inglés Poné Bueno, agendame Poné mi nombre Eddy E-d-d-y-fisio F-i-z-i-o Eddy Fisio Listo Ahora apretá la flechita para abajo Y Enter de nuevo No importa que vos no veas nada ahí Apretá la flechita Una vez sola para abajo Y Enter de nuevo Y te va a aparecer Como para poner el nombre nuevo Y ahí poné el número Que te voy a dictar Y ahí pone Ahí pone Pusiste Ahora pone 181 No, pará, pará Ahí está 181 Guión 93 181 Guión 9307 181 Guión 9307 Ahí está Listo Se te agendó Y ahora anda Una flecha más para abajo Donde dice Registración O registrar Algo así Apretá Enter Estás en un cumple Ahí está Amigo Sí, ahí está Ahí me llamaste Ahí me llamaste Pasa que no andan En el server No están andando las llamadas Así que No te puedo atender Acordate de apretar Para hablar, boludo Que me parece Que no estás apretando Ahí está No, no te pude Registrar Soy de madera Mecánico No, soy de madera Pará Si me registraste Amigo Si me llamaste recién No, te llamé Porque con el número Ah bueno Igual es el único número Que tenés Ya sabes que es mío Porque no sé Cómo editarlo Hasta lo que te dije Sé Me comí una salchipapa ¿Nos fuimos? Listo, nos fuimos ¿Oda? ¿Qué onda? Ahí está Ahí, ahora sí Se te escucha Papá ¿Qué onda? Te di teléfono Ah, no No tengo plata Amigo No, no Ya lo compré No sé Que me dio plata Papá Una pregunta ¿Vos me querés? No, pendejo ¿Qué es esa pregunta? Obviamente que no ¿Cómo te voy a querer? Te adopté Porque necesitaba un esclavo de tu edad Cualquier cosa Cualquier excusa Pum Sí, no Iba a llevar al niño al médico No Le estaban enseñando al niño a manejar No El niño Se violó solo ¿Entendés? Todo tranquilo Ah, entiendo Bueno Fue toda mi vida así Perfecto Ahora sí Listo Ahí estamos No lo Estamos todos afuera Venite Acordate de apretar F9 hasta que esté grande el círculo azul Amigo, no te veo No lo veo a ninguno de los dos No, posta, amigo ¡Ahí está! ¡Padej, no se suban así Me suba el baú ¡Oh, oh, oh! Al niño le va ¡No puedo, puta madre! Ahí está Ahí está, ahí está Me caí de mi mente Bájense de vuelta Ahora sí No, si eso después te lo voy a presentar Mañana podríamos hacer tas de trabajo Y el Plim Plim Mañana si juegas amigo Nos podemos conectar un toque más temprano Así fuera de stream Y te enseño ahí un par de giladas Olvídate No, no me arranca el coche No me la conté Te apagaron el motor me parece No me la conté Prende el motor ¿Y cómo prende el motor? La agenda de... dale ¿Querés que intente yo? Engine, start, stop, ese ¿Qué me apago? ¿Cómo me apago el motor boludo? ¿Qué carajo? What the fuck Permiso, permiso, a ver A ver Fíjate si podés vos, niño Jaja, la tienes re clara al sound El pequeño niño Zully ¿Qué onda amigo el bachín? Es como... ¿Eh? ¿Cómo hiciste? ¿No prendes nomás? Era fácil ¿Verdad? No se hago muy bien al asiento, pero... Bajate así me puedo subir al baúl Bajate un toque, Robert Así se puede subir al baúl El pendejo, viste que es más chiquito Vos sabés, entra mejor, más cómodo Para el pibito el baúl Es la pieza de él ¿La vio? Lo tengo viviendo en una caja en un sótano al niño No, se me apagó de nuevo el motor, amigo ¿Qué carajo? Puta madre, loco ¿Quieren que maneje yo? ¿Quieren que maneje yo? Pero no te la puedo creer Esperá, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Apretate el 4 y qué? ¿Y prendí el motor ahí en la izquierda En el primer sector Eso, estoy apretándolo un millón de veces Y no se me prende tampoco Es que esta camioneta es media Dara Viste, es media de Donald, de Bip y esto No me la conté que no volvimos a quedar nada No, esto está, otra vez Bueno, bueno, bajate, Robert Bajate que te cargo Y así podemos subir los dos ahí en esa hacienda Dale Amigo, el niño se la re banca ¿Cómo hace para arrancar todo? ¿Y cómo pensás que sobreviví estos días sin vos? Ay, más tienda Amigo, algo raro está haciendo ¿Cómo arregla la camioneta en mi? Ahí está, olvidate Te re llevé conmigo, calvicier Nos fuimos, papá Uy, qué lindo va esto Nos fuimos Uy, me da un poco de miedo Bueno, tranqui Le enseñé a manejar yo Olvidate Saco el registro ya todo No, alto la que es Zully tengo No, no, estoy curvando yo, viste Porque no llego bien Hostias, Oka Uy, en mi pantalla chocaste de lo lindo, ídolo No, tranquilo ¿Quieren caer de usted? Manejaba re peor el bachín Hago una vez No No No, no No, viaje en el limbo ¿Qué pasó? Nunca me había pasado eso Compañero, y ahora Se tiene que bajar de la moto Porque si no vamos a poder Bájense, bájense, bájense No me la conté Amigo, no te la puedo creer Boludo, no podemos tener esa mala leche No me la conté Que al niño se lo comió la Matrix Al niño se lo comió la Matrix Loco, era tan joven Pa' morir de esa manera Boludo Podía haber muerto en un tiroteo No sé, algo más de niño Eh, está la camioneta acá Compañero, ¿qué onda? El niño Anda, anda, anda ¿A ver? ¡Sí! ¿Qué es eso? Vamos los pibes Estoy dando de vuelta La puta madre ¿Qué onda? ¿Qué onda, amigo? Quedamos en el medio de la Matrix En el medio de la Narnia, amigo ¿Qué hacen? Pará, vamos a una peluquería Vamos a ponerle pelo al calvo, boludo Vamos a una tienda, vamos a una tienda No, ¿qué tienda, amigo? Yo no tengo ni fierro ¿Vos tenés fierro? No, no, pero para comprar Ah Vos sabés que vos a mí me decís tienda Y yo arranco para el robo, nene Vos sabés que soy repicante Uy, voy muy rápido Cuatrocientos Amigo, ¿qué carajo? ¿Cuatrocientos? ¡Hostias! No, no No me la conté que me morí La concha del nene Sabía que Vos sabés cómo le gusta la velocidad de esta juventud Vos sabés cómo le gusta la velocidad de la juventud Le da una camioneta Al toque te levanta cuatrocientos Me rompiste el coche, nene Iba pisteando como un campeón Iba pisteando como un campeón Iba pisteando como un campeón Isofium No, ¿qué hiciste Robert? Está manejando con el culo No, la puta más Ahí está, ahí está ¿Qué hijo de puta? ¿Qué hiciste, pibe, con la camioneta? Me hago una estación Iba cuatrocientos Iba pisteando como un campeón Cuatrocientos kilómetros Por la metropolitana Iba así Pim, pam, pum Poste se me cruzó El típico poste El árbol ese que te aparece En el medio de la autopista Oh, yo te reentiendo Oh, los diositos se pusieron la diez Miren cómo codo No, amigo Me hice demasiado rota para arreglarlo No me la conté Ah, no, no, no Fijate si podemos prender motor Que no sé qué onda, amigo Se me mugió todo A mí yo no puedo manejar más Me quitaron el registro Anda, anda No, hijo de puta Anda o no Vení, vení que te cargo de nuevo, pelado Quédate quieto Está a la defensiva, ¿ah? Ahí está Se para de mano el cargo Anda a una, ¿a dónde va, guacho? ¿A la tienda de ropa, o? Pero vamos a la tienda ¿No quieren comprar agua? Ah, dale Si vos querés No, no El chico que día El peda El dobe Acá Decirle que tienes agua Porque te morís Ahora, ahora vamos Acá, mirá Ahí estoy Pará, mirá A ver Pará, amigo Yo compro Pará, a ver Pasa que yo no sé Creo que en la heladera Debe haber agua Si no me equivoco Acá Ah, no, nada que ver Hamburguesas te venden Esta tienda está aquí Está aquí, está aquí ¿Dónde estoy yo? Aquí está Alta tienda de mierda Sí, sí No, acá no Acá, acá, acá Acá, mirá Acá Atún Ahí está No, el niño Se estaba mandando La almohada Un bocadillo De atún ¿Por qué Cómo te has tan caro, eh? Apu Sos un apu Ay No sé, hay 10 hamburguesas Olvidar Ah, me pegó ¿Qué? ¿Qué? Hamburguesas al vapor Ídolo No, amigo La arepa me rellenó Y me comí dos al pedo La concha de tu madre, amigo Me gasté dos Ah, qué boludo Yo estoy tratando de cosas Y tengo que ir a la caja Primero, ¿no? Ah, la mierda 25 hamburguesas Ahí está ¿Cómo salgo? Anda a la caja Ahora, mirá Apretá F2, amigo Y arrastrá el agua Hasta poner usar Y eso antes No, no Pero tiene que comprar Ah, no Venía a la caja Acá, acá, acá Estoy para el orto Para explicaciones Ahí pones Confirmar compra Con tarjeta Con dinero O en mano Igual el señor No sé si te puede vender Así que El señor me recagó Compré de agua Y me cobró de agua Y me dio una sola Hola, ¿dónde está El hijo de puta? Ya lo dormí Te conté La concha bien De tu vieja Apu Hijo de mil puta La voy a agarrar Manjula La voy a hundir Todo el sorete Pedazo de hijo de puta Acá se roba No, estoy robando Pará, amigo Ya que estoy No Estoy robando No No ¿Cómo cancela el robo? Salí de la tienda Salí, vamos Corriéndonos Y nos vamos Y ya se cancela Ah, bueno Pero pará ¿Ya viene la policía? No, no, no O sea La verdad no sé Pero bueno Podrás dudas Pero se cancela el robo Si salí de la tienda Un poquito dejo ¿No te pareció Que se canceló? Eh, ni idea amigo Pero me parece que estamos prófugos Así que Calvin Klein Ya sabes que hacer, perra Ven conmigo Oh, hay sirena Loco, escuchá Vamos, vámonos, vámonos Vámonos, calvo Vámonos Lo llevo a Upa El pelado Uh, no homo Eso sonó medio troll Che Vamos a A la peluquería Por si el cargo Se quiere hacer Un cambio de look Ah, date, vamos ¿Quieren pasar por el Benny Primero? Porque está ¿Por dónde? A ver si hay alguien Hola Con permiso Dijo El El peticia Ah, este Benny A ver si Lo arregla un poquito El Benny Benny Subita misilera Es este Ya lo estoy parando, eh Se ve que no hay mecánico Ah, no hay acá ¿Qué hago? ¿Me bajo? ¿O no hay nadie? ¿Qué hacemos? ¿No hay nadie acá? Estoy repagando Con Acá El manubrio Que está medio Doto El manubrio El manubrio 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 Ahí está Manubrio Ese Toma nosotros Pa Opa Olvidate Abrime esto Que voy a pitear A todo el ritmo Teli Ídolo De los niños El manubrio Tira El niño El no feina Rich 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 No feina Uy No 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 Estás Vamos Por favor A la izquierda Niño Ah, rey que no No, no, no No sé dónde estoy Ah, a la peluquería Vamos ahí Para no decirle más calvo ¿Dónde sacó El niño El recitro Por internet Se lo compró A Nelson Dije Acá está bien ¿No? Vamos Gracias por el F9 No me la conté Que había un robo No, no, no No, no 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 Uy amigo Me olvidé De descargarte Te tenía UPA Todavía Jajaja Ahí está Entra acá Apretala Ahí Y anda Eligiéndote El peinado El colorcito De pelo A ver Yo de paso Me voy a probar Algo También Ojalá Yo pudiera ¿No? ¿Por qué no podés? Ah Porque sos Un pequeño Niño De mierda Cierto exacto hola claudia cómo te va y si upa medio de chulalá olvídate la mona jimena un porotoli me parece que el calefactor está un poco fuerte porque está al lado de ventilador claudia no sea idiota está re piola el color de pelo con otros pelos qué dicen pinta cambia de lucas leddy o no upa upa larga 2 este es el de machete y este olvidate el más turro de la city no este es el más turro de la city amigo este es el mejor pelo del juego para mí y no me lo pongo porque no no combina mucho amigo con mi personaje tipo combina más con el que me hice ayer el policía pero amigos muy fachero este pelo para ver barra acc esto lente amigos no 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 va a este pelo pelo de lío en amigos que de que es no pero pincho lópez no re barbie girl oh el rastedi rastedificio este se parece a mi pelo de la vida real este se parece a la hermana de tu hermana ah uuuh amigo no me convence ninguno me parece que el que tenía iba a piola este era el del primer edificio de todo mirá ja que recuerdos lo recuerdo como si hubiese sido hace un poco menos de un mes che este me parece que va eh se para de manera ya no pasa que está muy quemado amigo este es gracioso pero no es facha uuuh amigo me escuchamos ahí si tengo un culo para las negocias si amigo te escucho ah perfecto wow que lindo pelo señor pelado que ahora están despedados ex pelado ex lado uy este que onda pelo pincho mclean malaba candado puto candado uuuh mirá crosti y esta uuuh amigo que onda este pelo de wotafuck volví de nuevo pa meterle a uuuh esta bueno pero como que volví ya no te han dado uuuh esta celebradas si ya nunca me fui mas duro que al bicho mio joden conmigo y sale pal dio tengo pal de hijo pal de sobrino el que no me dice papi me dice tío respeten los rang y la posición también la fama por admiración nunca se quedan sin munición que era frontal pero no tienen condición uuuh mirá este va uuuh ya está listo ya está luis miguel toporo bueno gente mil disculpas pero los hice perder tiempo porque no me voy a poner ningún pelo el verdadero justin de play doh vamos el verdadero justin me dice ee mas duro que al bicho mio ay pensé que nos habian robado o la dejamos abierta es peligroso nooo está re-reinviando compañero si estoy aháááááá Что vamos al hospital vamos al hospital poose 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 como no es otro pa ay amigo tengo una fieca ¿sabes que estaba pensando gente? en hacerme otro personaje en este server pero para rolear más piola, ¿entendes? no no flashearla como con Eddie para hacer más pillo, ¿entendes? para conseguir jugada más piola entonces cuando pinta rolear serio que se yo roleamos piola con la mafia todas esas cosas y cuando pinta cada uno de risa y pelotudidad roleamos con el Eddie porque si no, amigo, es como que la gente que rolea piola de verdad no te da bola por ejemplo, con Eddie, amigo, yo ya no puedo rolear piola de nada prácticamente porque el que me ve sabe que soy un hijo de pinta y nadie no sé, me cagan a tiro en cambio con otro personaje puede pintar la verdadera historia oh, ¿por qué te da para esto? 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 para aprender un toque más de rol obviamente pelotudo eso voy a seguir diciendo pero voy a tratar de dar un toque más más duro que el picho mío tengo pal de hijo, pal de sobrinol que no me dice papi me dice tío repiten los rangos la posición también la fama por admiración no me la conté que no hay ni un hospital digo no hay ni un hospital en este médico diría el demente ¿qué onda? no hay nadie doctor doctor tengo una víctima doctor bueno ¿sabes qué vas a hacer ahora? vas a tener que uy me perdí parece que no hay nadie ni un hospital viejo mal, loco encima hay cuatro ahí arriba me parece que hay cuatro médicos uy, amigo estoy reperdido el laberinto McLean ¿dónde era la salida? acá mira te dejo acá y apretá el 9 se lo llevó la chucha ¿dónde aparece cuando aprieta el 9? acá, ¿no? uy, amigo me reperdí ¿me escuchás, Robert? ¿Roberto Tortonese? uy, ¿dónde irá amigo la concha de tu hermana se fue a la mierda Robert no me la conté no me la conté ¿no? 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 ¿Dónde está amigo? No, no lo puedo llamar porque no está andando. Ah, la mierda, ¿eh? Te maneja como yo. Papá, papá, ¿qué haces? ¿Dónde estás amigo? ¿Dónde estás? Estaba en la camioneta. ¿Ya no lo viste al pelado? No, creo que se perdió en el hospital, es muy grande. Uh, anda a buscarlo, yo lo voy a buscar por atrás. Tum, 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 tum. ¡Acá está! ¡No! ¡No amigo, ¿qué pasó? Me caí como en el bimbo y aparecí afuera. No, se buggeó, entonces. Vení, vamos de nuevo. No me la conté. ¿Para qué el nueve, gente? Me caí. ¿Para qué quieren que toque el nueve? Estoy tocando el nueve. Para venir que te cargo, así vamos más rápido. Ahí está. No me la conté que me trolearon, la concha de su vieja embarazada. Nada de patearle el bebé a la gorda puta esa. Repeten los rancos, la posición, también la fama por la admiración. ¿Qué onda esa chata ahí por esta? Ah, están acá. Linia, ¿manejaste esa chata también? ¿Y esta chota no sabe cómo la maneja? ¿Una qué? Ah, si va a la mierda. ¡No! No me digas que caíte en el limbo de nuevo, amigo. No, amigo. Si caí en el limbo de nuevo, dejo de jugar porque esto está re buggeado. Sí, pero no me va a ver. La concha de tu hermana, bomba esponja. La concha de tu hermana. ¿Habrá aparecido acá? Uhhh amigo WTF, esta re buggeado esto, no se que onda boludo, que raro Ah ya fue entonces boludo, que paja amigo Nunca pasa eso boludo, no se que onda, encima si me decís que te buggea pero te cura, bueno pero tipo seguís todo roto Escuchá, y si entro yo solo ahí No, no, pero entraste vos solo si yo te dejé igual Pero alta paja amigo, bueno, yo me parece que me voy a la mierda compañero Si, yo también amigo, te iba a decir, te iba a decir eso Me voy a la mierda porque ya me pinta jugar otro juego que encima no puedo streamear porque es muy pesado, tengo que cambiar al Fortnite Amigo, mañana nos vemos, mañana te mando Hablame y si querés temprano, va, que temprano no me van a levantar ni a palo, pero Yo tampoco Pero no se, cuando vos te hablame y seguro va a andar todo más pio, la pasa que ahora no está el dueño, viste Y cuando está el chabón siempre te segundea mucho más, él te enseña un par de cosas, todo boludo Espegable, gracias amigo Dale amigo, viene ahí boludo, después jugamos gato, mañana jugamos Para salir tenés que apretar F8 y escribir kit, o sea kit de salir en inglés Ok, nos vemos mañana Dale Hostel, niño guacho, como es el Instagram del niño El Instagram, tira, ¿cómo es? ¿Cómo se dice? El tú sabes Escríbamelo, pero no, escribamelo real como se escribe, no el link, el nombre, escríbamelo Así yo pongo barra host y el nombre Con un cero eso o con una O, amigo, porque me lo ponen con cero y con O Uy, ahí está y me lo puso el Raya La aposta, boludo, que tenía ganas de seguir roleando Pero estaba andando medio mal, boludo, y te la bajas porque encima no estaba machete Paquito está roleando re zarpado y me dijo para que lo ayude y no tengo bala, nada Así que, boludo, no sé, no tengo mucho pase tampoco Así que, me parece que me va a jugar un fornite Y me voy a la mierda Bueno, gente, nos vemos, gracias por ver, capaz que mañana aprendo de nuevo No, amigo, no lo copié la concha, lleno de tu madre, amigo Uy, amigo, no lo copié la puta que me parió Químelo de nuevo, Brian Nunca me quedo sin munición, quieren frontear, pero no tienen canción Ahí está, ahí está, creo que ahí se josteó, ¿no? Ahí está, amigo Váyanse a la mierda Nos vemos mañana, acá va